Hola a todos, este vídeo va dedicado para aquellos seguidores del anime, para aquellos que no os gustan tanto el anime, seguro que han buscado mucho una aplicación para descargarla, para tenerla en el móvil, para poderla ver. Y bueno, lo mejor que he encontrado es la app de AnimeFLV, no sé si muchos sigáis el portal de FLV, yo principalmente uso FLV para ver todos los animes. Y bueno, esta aplicación en concreto es muy buena porque directamente hace extraer el contenido de la web de AnimeFLV a la aplicación. Y lo mejor es que no tiene nada de publicidad. Una vez que instalamos la aplicación no aparece tanta publicidad como en la página web que puede ser excesiva. En este caso, para descargar el anime FLV para Android, tenemos que hacer clic aquí, donde he pulsado ahora, seleccionamos una cuenta cualquiera porque está en el servidor de Google Drive, es gratuito. Y empieza la descarga, como veis ocupa 13 MB el APK, lo descargamos, instalamos la aplicación que no requiere permisos. Y la abrimos. Ahora nos dirá que tenemos que actualizarla. Estos permisos los tenemos que conceder si, en nuestro caso, vamos a descargar series o alguna película, anime o algo. Siempre nos pide el acceso. Una web guía, yo ya he probado la aplicación, este es un video tutorial. Quien quiera verla, la puede ver la guía tranquila. Y nos dice que es una versión obsoleta, que no es del todo cierto, porque yo he probado no actualizarla. Y funciona realmente, pero supongo que al actualizarla da nuevas funciones. La voy a actualizar, hay que autorizarla, descargar esta fuente. Actualizar, empiezo a descargar los archivos. Esto no tarda más de... Un minuto, nada, mucho menos. Ya está ahí. Una vez que termine de crear todos los archivos del directorio, es cuando se va a instalar. Y bueno, yo la verdad he estado un tiempo ya utilizándola. Llevo como dos meses utilizando esta aplicación. Y me ha ido muy bien. Tal y como publica en los capítulos nuevos, aparece directamente en la aplicación. Aparece una notificación si eres seguidor de ese capítulo, de esa serie, perdón, de ese anime. Yo por ejemplo, esto le damos a ignorar. Descargamos aquí, clic para instalar. Instalar. Y estaba la versión 650 de AnimeFLV. Ahora se instala la 651, si no me equivoco. Nueva versión, cerrar. Ah, 261, perdón. Esa es. Y nada, ya tenemos que ir todos los capítulos. Yo soy seguidor de One Piece. Y vamos a hacer el ejemplo en el anime de One Piece. Para que todos vean cómo funciona. Es muy sencilla, no tiene nada. Está la opción de descargar, que es la flecha hacia abajo. Y la opción de ver online, que es la nube y el símbolo de play. Le damos. Sale como un pequeño error. Pero eso no hay que esperar 5 segundos. Y veis, ya automáticamente aparece el recuadro para elegir el servidor que queremos verlo. En streaming, que es ver online. En este caso voy a seleccionar Phoenix. Y le damos a iniciar. Ahora se pone la pantalla de forma horizontal. Se va a ver. El anime. Esa es perfecta calidad, por sacar. Y nada más. Espero que os haya gustado y seguiré subiendo el video tutorial. Recordar que muy pronto termina el sorteo para mis suscriptores. Y nada, mucha suerte a todos. Nos vemos en el siguiente video tutorial.